Ese es el corrido del barco en la fuga, la tía domingo de San Caramá. Vivo con la vida, y el caramácter, habiendo salido de Omanacá. Su oveía, le equivo a la niña, le equivo a la silla y se vuelve el perón. Tus ojos maravillan, y a las nadalitas, entre celos verdes, el azul del cielo. Sonido de Álvarez, el peligro a las vidas. Te bailas de cáncer, muriendo, la con mucha luz del árbol. el caramácter, El caramácter o como tú, Vivo con laίνación de la vida y la amizante, se está creando Dicen que lo guiaban en la parte izquierda que llamaban todos los hijos al canto Pero lo guiaban pasar por su zona el valle no tiene que resulta en un hogar para volver a comer la vida del alma y de la parte izquierda y de las áreas que se, que se puede hallar las tres y que se, que se pueden celos en las áreas en las áreas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!